Que sepas que vengo 371 de luz solo Oye, tampoco viste tanto Aparte estoy en el visor Que apenas te dan los objetos Y es una puta mierda Joder Esta batalla te quedará a tuerte La verdad es que ya lo tengo completado Ahora voy al control de lo que me da Vale, si gana dos contratos Si gana dos veces, si quitas Comprate un contrato Betoven Betoven Si gana dos veces, si no disparaba ninguno Si gana dos veces, si no disparaba ninguno No hay más Te he escopetado las caras, no es muy bien Puto socio, ha platinado el Destiny Eh, no, los trofeos del Crisor yo los tengo, eh Eh, David, los trofeos del Crisor los tengo desde hace tiempo Los trofeos del Crisor los tengo desde hace tiempo ¿No ves que solía jugar antiguamente al Crisor más? Bueno, también tanto Lo que estáis haciendo las aventuras del Crisor El evento es que el árbol ¿Qué es para matar a estos nuevos? Ah, ponlo del principio mejor Pichos, me estáis cansando hoy Oye, cabrones, dejad de tirar ganadas que me estáis estrobando a mí también ¿Qué es la zona B? ¿Hanéis capturado la zona B? ¿Me dormí? ¿Qué es eso? ¿Por qué ya? No, 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 no Un minuto para... Vale Vale Me duró el esterebro hoy El enemigo tiene la zona B Me sacrifico por el vivo ¿Por qué te ataca a mis enemigos? Es un poco pesado tú, ¿no? ¿Dónde estáis? Oh, calabo, me han usado una especie para matarme Que vienen Como siempre En la cárcel Tengo un venido Tengo un venido A ver, ¿quién está vuelto a las dos o no? Munición pesada disponible ¿Y el cable? ¿Aquí el cable de este lado? Ah, si la hoja es cuando no lo coge, porque no Zona C, neutralizada Zona C, seguridad Zona C, neutralizada Pues salte, tú eres el líder ¿Qué pasa, líder? ¿Qué pasa, líder? Sí, porque aquí de repente me han dejado de salir con el nombre Algarillo Chuchos, os voy a arrancar la cerveza hoy Y yo voy a arrancar Destiny ¿Qué? No sé También sirvió más raro tuyo mamá, no sé No sé, que me ponen conectando, atención conectando con los servidores de Steve A ver si se lo hagan, no sé ¿Qué? No sé si no estoy ni mal ¿A qué lado? ¿A qué lado yo también? Wow, 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 wow A mí no le ha salido a Sergio ¿Qué pasa, tío? Tama Toma Baja el tipo Beethoven, no me muerdas a mí Perro, muerde, muerde Hablan que en los ojos La ayuda a tener la granada pero no se moría Vale, me faltan y hay bombas nomás ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién ha hecho eso? Una de sola Llega el momento que sale y yo sé ¿Las vemos entonces? La verdad para hacerlo Vale, bajas críticas Bajas críticas Para esto los... Los escudos son lo mejor Entonces ¿qué es? ¿Qué? 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 ¿Tío? ¿Dónde? ¿Qué? 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 Eliminado He vuelto ¿Qué? 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 ¡Pas los veas! ¿Le van a hacer play a Don Pijote? Me estoy quedando sin mando ¡Pues claro! Lo sé No, no, tengo los que por ahí, pero vamos, que está aparecido Está aparecido el otro ¡Ha sido a la torre! ¡Qué bueno! Que llena todo, eh ¡Me estoy quedando con la vanguardia! Que la nueva garantía ¡Ay, sopita! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!